¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy GondiaJace y aquí estamos en un nuevo vídeo. El martes os traje las equipaciones de la Eurocopa y la verdad que habían equipaciones que estaban muy chulas y hoy os traigo un challenge, un foodtrap challenge que en que consiste pues como la semana pasada supongo que visteis el vídeo y si no, lo dejo aquí en pantalla ahora un poquito Hice con Dayadric un challenge de la Copa América el cual nos teníamos que meter o olía aceitunas en la boca nos teníamos que meter aceitunas y hoy estoy aquí para hacer el challenge parecido pero para escoger jugadores de la Eurocopa y me meto en esta ocasión en vez de aceitunas pues nubes de azúcar, son como nubes o sea, las nubes esas que las chupibunis que bueno, estaban por ahí por casa durante meses y están un poco secas, no sé, yo creo que están más caducadas que caducadas pero bueno, espero no aguarme mucho así que venga, vamos a por jugadores de la Eurocopa me voy a poner una nube por cada jugador que no me salga de la Eurocopa venga, aquí ya no nos... bueno, sí, nos sale Xavi Alonso Xavi Alonso está bien, vale España va a la Eurocopa o sea, aclaro, hay que escoger jugadores de nacionalidad que vayan a la Eurocopa porque si tienen que ser solo jugadores que van muy difícil vale, vale, de momento ninguno tenemos a Italia que el señor italiano Bernas Deci también va pero bueno, vamos a coger a Zaha que es de Inglaterra también va me tiene mayor media delantero centro tocho pum, pam, ping, ping, pum, pum, pum yo no tan soriano bueno, bueno, bueno de momento no nos llevamos ninguna a la boca a ver si no nos vamos a llevar ninguna porque de momento Ronaldo topi increíble este Ronaldo vamos a por otro yo creo que... no me voy a comer ninguna, eh Dembele, Dembele va Kroos, Kroos va bueno, Marquisio, Marquisio va mira, de momento ninguna uff, aquí casi, aquí casi Gales, Gales va aquí, Juanfran Juanfran madre mía, Lam voy a coger a Lam Lam va Lam va Alemania va aquí no, Felipe Luis no Felipe Luis no lo siento, lo siento Kurzawa va Kurzawa va de momento ninguna nube de azúcar madre mía Oblak 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 va, ¿no? y si no va Oblak va Mandanda Mandanda va yo creo que no me voy a comer ninguna, eh venga, suplentes bufón bufón va bufón va no me voy a meter ninguna en la boca, tío ni un titi un titi va un titi va es Melcher es Melcher va es Melcher va pero esto, ¿qué es? que no me pongo ninguna Belarabi Belarabi va ¿qué más? Vitolo Vitolo va ¿qué? ¿eh? el primero nos tenemos que poner Rusia no sé si va no lo sé pues como Rusia no sé si va Holanda sé que no va y Brasil no está en Europa pues me meto una oh bueno pues por lo menos tengo una en la boca que joder que mal sabe yo creo que sí que está calucada, eh madre mía hostia chaval que mal ah va rápido rápido de pie mismo buf que mala que está, eh vale Inks sí que va madre mía nos ha salvado Sterling que sí que va Diego Costa aunque no vaya pero bueno la selección sí que va Nani sí que va solo con una en la boca madre mía Gareth Bale por favor y Ginter pues mirar o sea solo me he puesto una en la boca qué gracia tiene esto ningún castigo pero bueno ha sido esto voy a ver si puedo apañar un poquito esto a ver qué parece pues mirar cómo se nos queda el equipito de la Eurocopa Challenge que tenemos pues la verdad que nos ha ido mucho mejor este challenge que el que hice con Mayadri porque si lo visteis sufrí bastante y bueno es así conforme se nos queda me he puesto una nube en la boca solo he conseguido una pero bueno voy a meterle un poquito más de salseo y voy a y voy a y voy a para que agosto lo que estaba diciendo no olvidéis en dejar vuestro like suscribiros si no lo estáis comentar en los comentarios lo que queráis y quién creéis que va a ganar esta Eurocopa y nos vemos en el próximo vídeo adiós y esperar el sábado set up jamás andará solo Valencia lo eres todo moriré junto a tus prendas y arderé junto a tus logros ale valencia ale ale valencia ale a CC por Antarctica Films Argentina